Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que fue el primer signo de civilización en la humanidad. Dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua fue un fémur que alguien se fracturó y luego apareció sanado. Si llegamos a otro planeta, incluso en este, solo nos salvaremos si nos ayudamos los unos a los otros. Nadie consigue nada solo. Para que podamos estar en esta clase hemos necesitado unos obreros masculinos y una limpiadora femenina que limpia. Unas agricultoras y agricultoras que cosechen nuestra comida. Podemos considerar los hospitales como un ayudio horizontal porque se produce entre todos al mismo nivel. La escuela es una ayuda vertical porque se produce desde los mayores a los menores. Aunque con vuestra edad queréis que lo sabéis todo y os daréis cuenta de que no. Pero es normal. Así que cuando lleguemos a próxima C seguramente habréis tenido algunos niños y niñas que educar y necesitaremos cuidadores, cuidadoras, educadores, educadoras, pero bueno. Cada uno habéis llegado con una formación evidentemente científica e ingeniería. Y no sabéis cuidar de niños y niñas. O al menos no tan bien como alguien que ha estudiado para eso. Entonces, os toca educar. Yo os aseguro que no es nada fácil. La idea es que os metáis en la página de curso y elijáis algo que tenga que ver con la microvilla. Y hagáis un pequeño tutorial, ¿vale? Os voy a dejar el... Aquí está todo explicado, ¿vale? Entonces os metéis aquí. Miren la página oficial del EFRIX. Y ahí os explica cómo se hace, ¿vale? Están en inglés, pero bueno, como creo que tenéis un buen nivel de inglés, no vais a tener problemas. Si no, de todas maneras, estoy yo para explicarlo. ¿Ok? Entonces la idea es que elijáis un proyecto y lo hagáis. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es una plantilla con esto. Con unos pasos para que la rellenéis una vez que ya hay hecho. Para documentar de modo que yo le dé esto a un niño y sepa hacerlo. O sea, que hay que explicarlo muy bien. ¿Ok? ¿A qué niño? Pues a vuestros compañeros de primero y segundo de ese. Que son los que lo van a recibir. Entonces si está mal hecho, a mí no me pueden decir nada. Ya seos vuestros compañeros que son un poco... Tenéis que hacerlo bien. Ayudar es importante. Y nunca hacemos nada solo. Vosotros estáis donde estáis ahora mismo. Porque habéis tenido un montón de profesores y profesoras. Habéis tenido vuestros padres y vuestras madres que os han ayudado. Espero. Entonces, la historia de que hay un hombre hecho a sí mismo. Bueno, yo a sí mismo le han limpiado el culo un montón de veces. O sea, que tan a sí mismo no. El caso es que siempre necesitamos ayuda. Y tenemos que estar dispuestos. Tanto a darla como a recibirla. O sea, personas que no saben. No, yo lo hago todo solo. Pues no. ¿Vale? Tampoco hace falta. Venga. Aquí os lo dejo. A ver qué tal.